Auditorio, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Raimundo Cruz le agradece que nos estén viendo y escuchando este viernes 21 de octubre del 2011. Mucha información en este día. Un saludo a toda la República Mexicana. Oiga, llama la atención lo que pasó esta, ¿qué quiere? mediodía. Se cae un helicóptero por el sur de la ciudad de México. Le decía, esta tarde, este mediodía, se cae un helicóptero en la ciudad de México, al sur de la ciudad. Y mire, y llama la atención que, la verdad, cayendo un helicóptero en esta región que es muy poblada, allá por el parque de los beberos de Coyoacán, es muy poblada esta zona, pero cero y ya van dos asuntos que la verdad es que, mire, fallecieron lamentablemente dos personas, pero si este helicóptero que cayó y hubiera caído en una zona más transitaria, es una avenida de mucha afluencia de automóviles, de mucha gente, hay que tener cuidado, hay que tener atención porque, ¿cuánto pasará? ¿Cuánto será hace dos semanas o tres que un avión se aterrizó en un campo de golf, también por aquella zona? ¿Serán dos o tres semanas? Le digo, cero y ya van dos asuntos del espacio aéreo mexicano que algo está pasando, algo está sucediendo. Son coincidencias, son fallas mecánicas, es que en esta ocasión, pues, creo que falleció el piloto, un subsecretario del gobierno del Estado de México, pero, llaman la atención, ¿qué está pasando? ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué en esa zona? La vez pasada fue en el campo de golf México, si no me falla el dato, que está muy cerquita de ahí, en el espacio aéreo, la distancia que hay de los beberos de Coyoacán al campo de golf que está allá por las inociones de Chimilco, es nada. Es cuestión de segundos para llegar a esa zona. Entonces, le digo, no sé, no sé cuál sea el caso, no sé cuál sea la situación, pero, pero, le digo, hoy desafortunadamente mueren dos personas en este accidente del helicóptero, pero, luego, hace dos o tres semanas fue una avioneta. Y la pregunta es, ¿qué sucede? Son coincidencias que las fallas mecánicas de estas aeronaves hace dos semanas, un poquito más menos, fue un avión y en esta ocasión fue un helicóptero. Le digo, hoy sí fallecieron dos personas, pero, mire, si usted me permite, el que nada más fallezcan dos personas en un accidente donde de repente se desploma un aeronave, un helicóptero, en una zona tan densamente poblada y de tanta afluencia de automóviles, de veras, es para que no suceda prácticamente nada, ¿eh? Entonces, sí, llama la atención, le digo esto que está pasando, hay un llamado a las autoridades aeronáuticas, un llamado a, pues, yo no sé, a las distintas, pues, dependencias, protección civil del DF, yo no sé quién tendría que chicarlo, pero decía, imagínese que la avioneta de hace dos semanas no hubiera podido aterrizar en el campo de golf y hubiera tenido que agarrar alguna avenida. Yo no sé si Tlalpan, yo no sé si Churubusco, yo no sé si Periférico misma, yo no sé qué avenida, pero imagínese lo que hubiera sucedido, le digo, y hoy este helicóptero, donde repito, solamente dos personas, lamentable y gravísimo que volan dos personas, pero por esta zona y a la hora en que cayó el helicóptero, tendría que haber sucedido una catástrofe de magnitudes, pues, grandísimas. Cuando fue lo del señor Juan Camilo Muriño, secretario de Gobernación, tendrá como tres años. Esto fue allá, más bien, muy cerquita de aquí, de Cadena Raza, de Radio 620. Esto fue acá por Reforma Lomas, por Periférico en Palmas. Le digo, murieron cuántas personas, los que venían en el avión y veintitantas, treinta más, no recuerdo bien el dato. Pero le digo, habría que chicar, habría que poner atención porque cero y van dos. Hace tres años, más o menos, le digo, cero y van dos, pues, hechos de este tipo. Le digo, uno lamentable el día de hoy y el otro que afortunadamente fue por la pericia del piloto. Quizá la pericia del piloto fue 4 de noviembre, fíjese, estamos muy cerquita del 2008. Fue lo de Juan Camilo Muriño, el 4 de noviembre del 2008. Muy cerquita de su aniversario luctuoso de Juan Camilo Muriño y todas las más personas que fallecieron. Pero fíjese, le decía, ¿qué estará pasando? Aguas. Imagínese que usted va saliendo de su casa. Usted que es estudiante, trabajador, ama de casa, maestro, joven, adulto, adulto mayor, y de repente cuando menos se espera viene una aeronave en la que usted me diga, un helicóptero el día de hoy. La verdad, ¿para dónde se hace? A la velocidad que caen estos artefactos es una velocidad impresionante. No le da ni tiempo realmente de moverse. Entonces, creo que sí vale la pena hacer un análisis y sobre todo checar. ¿Son coincidencias? ¿Son fallas mecánicas de estas dos aeronaves? ¿Qué pasa por aquella zona de Cito Federal? Es una situación que a lo mejor por ahí transitan. Es el camino de las aeronaves. Este es el que deben de seguir. Porque le digo, aguas, no vaya a ser que al ratito venga algún desaguisado. Ya hace años también se cayó un avión. Usted debe recordarlo. Fue allá, si no me falla el dato, por Coajimalpa. Esto tiene más, como 10 años. Donde era un avión que traía caballos. Caballos de carreras. Y sí, la verdad es que cayó en una zona. Hubo afectación, hubo muertos. Hubo incendio, me recuerdo. O fue hace como 10 años más o menos. Pero le digo, creo que vale la pena que no echemos el saco roto de esto que estamos comentando. De esto y más, por supuesto, le vamos a comentar en este espacio. Usted nos quiere acompañar. Mucha información de muchos colores, sabores, sentidos y colores. También, también le voy a contar lo que pasó un día como hoy.